¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y esta vez tenemos una serie nueva que se llama Monkey Barrel en el que es de acción, es de acción muchachos hay disparos, hay balas, hay granadas, hay golpes, hay explosiones, hay bananas y sobre todo hay monos, muchos monques Así que muchachos, acción, acción a todo lo que da un poquito parecido a lo que es este, ¿cómo se llama este juego? Enter the Dragon, algo así, que nunca acabamos porque no se acaba esa madre, bueno creo que se acaba pero no tuvimos la paciencia suficiente Ya pasamos al tutorial, les ahorramos ese poquito Y ahora vamos a lo bueno, a lo de lo que se trata esta onda Según esta historia, muchachos tiene que ver con que un sujetín, ya saben no quiere destruir al mundo por X o Y razón Dice, ¿sabes qué? Me caen mal ustedes y los voy a destruir Entonces, creó una compañía de electrodomésticos ¡Ay cabrón! Era una rata eso Creó una compañía de electrodomésticos Los cuales tenían por objetivo Redomar al mundo, muchachos Dominar toda esta onda ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues si tenían ahí, este, algunos chips Algunas cosas que los volvían locos Y ya con eso se deshicieron ellos solitos De la raza humana, muchachos ¿Cómo vieron esa madre, eh? ¿Qué dijeron? Rayos, me compré un nuevo tostador Se ve bien chulo Pues no Él quiere matarte, muchachos Bueno, al menos en esta realidad, ¿verdad? En esta realidad Todos los electrodomésticos se volvieron locos Entonces derrotaron a la raza humana Se hizo un paisaje Este... Apocalíptico, muchachos Valieron madre, como les digo Todos los chingados, este... Humanos Y entonces Justo cuando el sujetín decía ¿Sabes qué? Nada más ya me deshice De los pinches humanos pedorros Ya Puedo tener el chingado planeta para mí solo Que les repito No sé pa' qué chingados quieren Un pinche planeta entero para ellos solos Conquista una colonia Conquista un barrio Y ya después Ves que tranza con el mundo, ¿no? Pero entonces Una vez que venían esos güeyes Pues empezaron los... Los monos Ay, cabrón, ese güey casi me mata Empezaron los monos A... A... A agarrar lugar, muchachos Vaya Empezaron a decir que tranza Este güey está muy loco Vamos a tratar de detenerlo Es por eso, muchachos Que están viendo Botes de basura Televisiones Cosas así Que son, pues, el rival a vencer Básicamente, ¿no? Así que Este es el objetivo, muchachos Los monos dijeron ¿Qué qué? Vivían muy tranquilitos Vivían muy relax Y de repente dijeron ¿Cómo crees que este güey Quiere el mundo para él solo? Pues Nanay Nanay, muchacho Nosotros vamos a impedirlo Ya Ya la onda de cómo se armaron No tengo el dato Porque la verdad No aparecía No aparecía Ahí decían que ellos Empezaron a agarrar Pues Estas madres Que son Tuerquitas Y con eso Empezaron a hacer Este Tecnología Vaya Ya Nuestro objetivo es Madrearnos a ese güey Básicamente, muchachos Y tenemos esta energía Que se hace Como un chesayayín, muchachos Vamos a probarla aquí De una vez Tratamos a abrir espacio Después ¡Oh! ¡Oh, my! Hijo de su madre ¿Vieron? ¡Qué genial, muchachos! ¡Qué genial! ¿Alguna vez habían visto Una genialidad así? Espero que no, muchachos Si esta sea su primera vez Que yo sea su primera vez, muchachos Así tal cual Así que Vamos a darle Tenemos acción por todos lados Hasta el momento No se ha portado así Algo imposible Ah, por cierto Tenemos otra arma Otra arma, mira ¡Chic, chic, chic! Venga ¡Qué pez! ¡Qué pez! ¿Qué pez son esa cosa? Aquí Este no lo había topado En los tutoriales, muchachos Este es como nuevecillo Si así va a estar La onda Va a estar muy complicado, eh Vámonos Vámonos Ah, jalabarajas Como el nivel de Mario, muchachos Que los pinches ratas Me sacan de pedo Vámonos Vámonos Vámonos, telecita ¿Con qué vas a atacar? ¿Con unos pinches comerciales? ¿O qué? Soy inmune a los comerciales No me afectan, muchachos Tengo una especie de De Protección Un escudo Anticomerciales Yo no consumo nada Ah, cierto Sí, un chingo Vamos, vamos, vamos Aguado, aguado, aguado Aguado Es que la televisión No me afecta No me afecta No dejaré que me afecte Más bien Si televisión Pero aparte está muy Ah, cabrones Está más grandota Espérate, espérate, espérate Hijo de tu madre Léjate, léjate Eso Ya me andaba poniendo nervios Muchachos Ya me andaba poniendo nervios Vamos a destruir esto Vete, ¿verdad? Qué tranza con esta madre ¿Quién los puso? Si me hubieran puesto un enemigo aquí Detrás de mí En lo que trataba de abrir esta madre Me hubiera puesto bastante nervioso, eh Vámonos Ya estamos, ya estamos ¿Quién y por qué? ¿Qué era? ¿Cómo era? Ah, Checkpoint Se ve bonito el jueguito, ¿no? Me llamó mucho la atención Como que últimamente han estado haciendo muchos juegos de voxels Muchachos A veces se les conoce un pixel de tres dimensiones O sea Un chingado cuadrito, vaya De muchos de voxels Pero la verdad son muy parecidos Todos Como que No sé, no sé Y este como que trae su encantito Trae algo, ¿no? Trae ahí una jocosidad bonita, vaya Y eso es lo que aprecio uno en el juego Ya digamos que Con que el pinche modo de juego O sea Con que Tenga una jugabilidad pasable Ya la armamos Ya la armamos Pero luego hay veces que Aparte de que está feo Está Pinche mal jugable Y valió madre, ¿va? Como ciertas Este Vénganse para acá Vénganse para acá Para el metalito Como ciertos juegos que hemos tenido en el canal Muchachos Ahí nos quedan ¿Qué rayos? ¿Cómo pasaron el pinche control de calidad de esta madre? ¡Vientos! Un mapita Un plano Aquí podemos conseguir planos Para tener Armas secundarias Bien bonitas Bien locochonas Muchachos Solo tenemos Creo que Obtener Bien, entonces ¿Abrir esta? ¿No se acumulan? No, creo que no Solamente El super saiyajin Muchachos Es para un ratón ¡Mira! Tienen armas Esas Se bonitos Se bonitos Esas pinches telecitas Tenían armas Muchachos Supongo que también hay cositas allí Este Escondidas Ahorita como que no las he pelado mucho Pero pretendo hacerlo muchachos El chiste es que primero me vaya acomodando ¿Cómo está el control? ¿Cómo está? ¡A la madre! ¡Me rodearon! ¡Estoy rodeado! ¡Estoy rodeado! No se preocupen No se preocupen Aquí tengo la chida Así se llama esta La chipocles Aguas 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 A cargar A cargar Vale perros Vale perros Ven acá Eso ¿Cómo? Está bien Está buen el juego Está buen el juego Les digo que Habían ¡Ay cabrón! Habían estado saliendo muchos jueguitos Con este mismo estilo Como que es la La nueva forma De hacer juegos Muchachos No, no Fíjate que también he visto muchos Este Muchos juegos en pixel normal O sea de 2D Muchachos Y eso está chido también Me gusta que retomemos esas Eso clásico Muchachos Esas cosas bonitas Esa historia De los videojuegos Demonios Ahí hay algo escondido Yo quiero ver que hay Yo quiero ver que hay ¡Ah su madre! Espérate, espérate Aléjense Piches Rumbas No estoy feliz con ustedes Pero mira ¿Cómo hay rumbas? O sea Este carnal Malévolo Inventó las rumbas Pero todavía sigue Cercando televisiones De piches Del año del caldo Muchachos ¿Me meteré ahí? Verde Bueno Vamos a ver Chingas Madre La curiosidad Mató al gato Muchachos Espero que esta No sea las Más bien Espero que esta sea la excepción Tómala Oh Pichetelesita Se quedó así como Güey Mis carnales ¿Qué les pasó? Oh Le pegaré ¿Te puedo disparar muchacho? Tú dime Vientos Sí Oh Está madre suelta Oh Vientos 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 Está madre suelta Un chingo de cosas Con esto De hecho El arma que tengo En este momento Muchachos Es de un Vientos Les dije Que esto era bueno Meterse aquí Era bueno El arma que tengo La compré Con mis Con mis centavitos Ahorrados Muchachos Dije Bueno Déjame ir a ver Que tranza Entonces sueltan cosas No Déjame ir a ver Que tranza Y pues este De repente Vi una tienda Bien locochona Y dije Pues por qué no ¿Verdad? Vengan Ey Vengan Vengan Eso Demonios Todos ahí El dinero No olvides El dinero Ah Chingadera Corre muy rápido Esa madre ¿Qué es eso? Una 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 tele Con bocinotas ¿Es acaso Un de esos Stands Que ponían En los supermercados Donde podías jugar Videojuegos Tal vez No lo sabremos No lo sabremos Hasta que lo consultemos Demonios Tenemos Todo Se nos acaba La munición Creo que sí Ah no no Ya sé De cuál se nos acaba Miren Chequen Chequen De hecho les iba a decir Hace rato Si no tenía bombas O algo así Y si las tengo Miren Oba Ah shit Esa no era Esa no era Esa no era O sea si es una bomba Pero no es la que quería Wow Esto es la que quería Perro ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Si había bombitas Y esas son las municiones Que encontramos Por el camino Vertebra No fue mi intención Si había alguna persona Inocente Discúlpeme Guado 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 Telecita Adiós Nicanor Se quedó ahí Se quedó ahí Aguado Aguado Con permiso Permiso Vamos a agarrar Estas cositas Tranquilamente Eso No me han tocado Hasta el momento Creo Creo Vale Finche maquinita Chingao Cabronate Una duda que tengo Es si vamos a tener jefes Por cada nivel O tenemos que Un nivel Un nivel Un nivel Y jefe Un nivel Un nivel Y jefe Y así Ojalá sea uno Por nivel Muchachos Eso estaría muy chido ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién me pegó? ¡Ay! ¡Hijos de su madre! Me tocaron Me tocaron Por Detroit Muchachos Eso no está bien Eso nunca está bien ¡Ay! ¡Hijos de su madre! ¡Oh! ¡Les dejo esa! ¡Ah! ¡Me fui a estrellar Bien sabroso! Nada 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 Vamos a dejar otro aquí ¡Corre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hicimos un trabajo Espectacular! ¡Ah! ¡Me dio bien sabroso Esa madre! ¡Pérate! ¡Pérense! ¡Pérense! Ya No se desaparezcan Que necesito su dinero ¡Pinches telecitas cabronas! ¡Fueron ustedes Quien me mordieron Ahí el trasero Eso no deben de hacer Soy un monito Muy Muy Penosón Así que no se metan conmigo Aquí nos van a encerrar ¡Checkpoint! Perfecto Déjame recargar También de este lado Porque si no Tenemos que ¡Oh! Aquí se detuvo la canción Aquí se detuvo ¡Ay! No seas imbécil ¡Chinga! Deja desperdiciar Esa madre ¡Te los dije! ¡Oh! 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 ¡Oh diablos! ¡Fuérate telecita! ¡Chinga el pedo! ¡No es contigo! ¡Oh! 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 ¿Me voy a morir? ¿Acaso? ¡Ah! ¿Sabes qué? ¡Órale! ¡El demonio perro! Soy super saiyajin Güey, no le estoy dando ¿Verdad? ¡Ah! ¡Qué pinche pena De no estarles dando Y desperdicié Un... ¡Ah! Es que esa es su pila O algo así Supongo, ¿no? A ver Entonces con el... ¡Con ese! ¡El pedo es con el de en medio Muchachos! ¡Eso es el pedo! ¡Vámonos! 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 Y nos escondemos Porque qué tal si dispara Ahí con su ojito malvado ¡Ey! ¡Ey! Esquivando Esquivando las balas Les dijo que se paró ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Ya fue! ¡Ya fue! Yo me quito Me pongo hasta la orilla Por si hay pedo Muchachos ¡Eso! Pasa hasta el maldito nivel ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Dice ahí Recogimos 1800 Pierda Se nos olvidó El bebé mono Muchachos Ni modo Ya regresaremos por él Mientras tanto Aquí es donde les decía Muchachos Aquí como doy vueltas ¡Demonios! Aquí es la tiendita Muchachos Vamos a la tiendikix A ver ¿Qué dice? Melontola Creo que es la que teníamos Originalmente ¡Uh! Secador de gas Peinado Ok Daño Resistencia Alcance ¡Uh! Tiene un poquito alcance O sea Esa es para darles En chinga Recuperación 10 segundos ¿Qué rayos? Ha de estar muy cabrón No, no No, no Lanzador de té verde Venga Me gusta el té verde Así es que es lo que vamos a comprar Vamos a ching Eso man Para eso Para eso es esto ¿No? Lanzador de té verde Ya está disponible Perfecto Gracias mi amigo Gracias No sé cómo te llamas Te vas a llamar Steve Yo creo que sí Steve Ahora vamos a equiparlo Porque tenemos Tenemos esta Tenemos una nueva ¿No? ¿Dónde está? Acá está Lanzador de té verde Y ahora nos toca Osaki underground Muchachos ¡Uh! Bien Les dije que sería bueno Que hubiera un jefe Cada nivel Eso estuvo chido Estuvo chido La verdad Hay que ser Hay que darle crédito Al juego Por cumplir Por cumplir Nuestras demandas Ay cabrón Muchas telecitas Se ven bien pinches Bonitas Pero son castrosas Como el demonio Siento que después Voy a terminar Odiándolas un chingo Aunque esas telecitas Con Con Armas No man Muchachos Se ven muy chidas Muy chidas Los rumba Tienen la función De Los secuaces Que se suicidan Muchachos O sea De los que dicen No me importa A mi me programaron Para morir Algo me saca Este Este Ay Joder Su madre Wow Wow Mira nada más Que buena elección ¿No creen? El demonio estuvo genial La verdad De pete Pete Déjame llevarme Unos juguitos Unos red bulls Porque si ando Medio Medio apagadón Ando medio Me siento así Como Debilucho Oye Que buena arma Estuvo esta ¡Bum! Chacala acá ¿Dónde me llevaban Papi? ¡Bum! También ustedes Que bonito Que hermoso Muchachos Esto es precioso Demonios Me gustó ¡Ah! Que idiota Sigo apretando El maldito botón Que no es Ni modo Ni modo Vámonos Yo creo que no Me voy a llevar Ya la otra Por siempre Muchachos Es lo más hermoso De la historia ¡Bum! Chacala acá Que bonito Que bonito ¡Ay! Güey Me metí En camisa de once varas Muchachos Lo que sea Que sea eso Vámonos Aguado Aguado ¿Quién trae? ¡Ay! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ah! ¡Shit! Me caí Me caí ¡Demonios No reaccioné Lo suficientemente rápido Se me está Me está poniendo A prueba El jueguillo ¿Eh muchachos? Yo pensé Que ya era El máster Del universo En esta onda Y nanay ¿Qué dijiste? ¡Bum! ¡Bum! ¡Shit! ¡Ahí te va otro! ¡Ahí te va otro muchachito! ¡Bum! ¡Bum! ¡Hecho! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Gum! Ya tenemos ¿Para dónde? Es para acá ¿Verdad? Paz madre No suelta nada ¿Verdad? ¡Raios! Ya debía de prender eso ¡Ven! ¡Otra vez! ¡Maldito! Como si la regalaran Cabrón Bueno No sé si ahorita No mira Tengo 10 ahí Es que acabo de ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! 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 ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Shit! ¡Quedaste uno vivo! ¡Vámonos! ¡A unos pinches rumbitas Aguado! Aguado Mira a los rumbitas Le estaban estorbando aquí A la pinche máquina Nalgona Muchachos ¡Ay, pendejo! Le fallé Le erré ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bum! No apunten dónde está Sino dónde estará Muchachos ¡Eco! ¡Eco! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uopa! ¡Uopa! ¡Perfecto, muchachos! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Underground! ¡Vámonos! A las pinches Este... Alcantarillas ¡Qué pinche asco! Lo que ha de oler Este pedo, muchachos ¡Májense! ¡O quién sabe! Fíjense porque ya No hay humanos Supuestamente en esta Historia Posapocalíptica Y hay puro monito Y no creo que sean Tan... Tan... Pues... ¡Ah! Contaminadores Vaya Como los humanos ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad es un misterio Hasta que no... Los monos no ruleen El mundo Lo sabremos Por lo pronto Hay una pelea Que se viene Que puede ser Que defina eso ¿Quién demonios es? ¿Y a qué horas? King Kong contra Godzilla Muchachos Yo soy totalmente Team Godzilla Muchachos No sé qué Kong Que hace ahí ¿Saben? No sé qué rayos Está parado Enfrente del Majestuoso Monstruo Que es Godzilla Muchachos Es que es imposible Ay, con mi pinche madre Guado, guado, guado No me voy a hacer enojar A los ch... ¡Ah, fuck! A los changuitos ahorita Porque valió madre Vamos ¡Ay, uy! Mucha madre ¿Son tostadoras? Siguen siendo las telecitas bonitas ¿Qué son las teles? A ver Aquí tenemos a alguien Que quiere una lección A Whips A Whips Muchachos ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¡Ay, uy! Por poquito Mira nada más Que esquivación Hasta corrí como... Ay, cabrón Tengo que disparar Corrí como Usain Bolt Muchachos Ahí Tirando La gafa Venga Tenemos una misión ¡Ah! Plano tengo Ahorita que dije... ¡Ah, shit! Ahorita que dije planos En cuanto acabemos este nivel Vamos a pasar a la Tiendiki Por unas nuevas armas Me emociona saber Que hay un chingo De armas, muchachos Si de pura pinche casualidad Tienen dos magnums Así Una para cada mano Sería feliz, muchachos Sería feliz ¡Checkpoint! A lo que sigue A lo que... ¡Oh, oh! ¿Otra vez? A ver, quítate música ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Venga, perfecto Vámonos Vámonos, telecitas Vámonos, telecitas Los rumbas están ahí Nada más para Para adornar la vista, muchachos Qué feo Que sea así Pero yo no tengo la culpa Es culpa de sus jefes Muchachos ¿No? ¿No lo creen así? Es culpa de quien los emplea ¡Eh! Ni hacen nada Pobrecillos Los rumbitas están como ¿Qué pasó? Qué bonito que nos sacaron A pasear Demonios Déjame ponerme a aspirar De este lado A ver qué chingados Encuentro Porque tienen trabajo Vean cómo está todo el pinche Alrededor Todo horrible Aguado, aguado, aguado Rumbitas ¡Ay, cabrón! Casi me pegan los rumbitas ¡Mira nada más! Me estaba traicionando Mi corazón de pollo, muchachos Con los rumbitas Ya nada más ¡Ah, pende! Pero qué imbécil Estaba presumiendo Que estaba haciendo Un 360 bien cañón Ah, por cierto Tengo todo el El Super Saiyajin, muchachos Ahorita lo saco Otra vez ahí Contra el jefe Si hay jefe, obviamente ¡Otra vez! Otras tuberías No hay problema ¡Ay, cabrón! ¡Ah, mira! ¡Mira tú, güey! ¡Muy cabrón, ¿no? ¡Vámonos! Aguantó tres chingadasos Es fuerte La jalada esa ¡Pum! Ahí va uno Dos y tres Venga Perfecto Es bueno ir sabiendo Cuánto duran Esos cabrones, ¿no? Porque eso ya te da Un rango de ventaja Y dices Bueno, estos güeyes Se mueren rápido Estos güeyes se tardan Estos güeyes están cabrones Cosas así, ¿no? Cosas así ¿Cuánto llevo de dinerito? ¿1,500? ¡Ah! Se me hace muy poquito, ¿eh? Se me hace como si ¡Ate, pate, telecita, chingao! Aguado Ahí va una ratita Venga, chinga Vámonos De este lado Se ve que es donde tenemos que ir ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira nada más! ¡Echo! Tú sacas el money Tú sacas el money Muchacho Ah, no me dio nada Bueno, sí, obviamente Pero me refiero a algo especial No me dio algo especial Ratita Aguado Que aquí se va a poner feo, ¿eh? Vámonos También me recuerda A contra Y específicamente El 3 Donde había un nivel Donde se veía todo Era una vista aérea Y en ese Es que era básicamente Imposible Estaba muy cañón Te visitaban Como una especie De De Gusanos Enormes ¡Cientos! Qué ganas tengo De ver a mi mamá Ah, pues es el gorila bebé Que se nos fue en el otro Pinche nivel Qué mala onda Se va a estar llorando En este momento Horriblemente Por su madre Les decía Les decía que entonces En contra 3 Ese nivel Está muy bastardo Muchachos Está mal Está mal Esa madre Hay muchos gusanos Muchas ondas Y siento que O sea En un juego Que estaba En 2D Plataformero De esos que van De izquierda A derecha De repente Te cambian La perspectiva Y yo Yo que recuerdo No sabía Ni cómo chingados Mover los controles Así de fácil Así se las pongo No sabía Ni qué rayos hacer Porque O sea Tú veías ahí A ese personaje Y paradito Y tú dices Qué rayos Ahora pa' dónde Camino Si normalmente Caminaba hacia Hacia la derecha Agarrando cosas Pero no Ahora tenías que Ver desde arriba A la madre No, no Es de este lado Ya me iba a aventar Valiendo madre No, no, no No, no, no Venga, venga Déjense venir Déjense venir Déjense venir Boom Rumbitas Hecho Los rumbitas Son bien chingones Ah Maldita sea Rumbitas Caramba Chinga Ya me dejaron Sin una bidurria Sin una bidukix Ok Perfecto Perfecto Aquí dame cositas Dame cositas Venga Otro Perfect Chic Perfect Chic Arma principal Perfecto Eso me viene bien Eso me viene bien ¿Dónde están? Salgan de esos piches Vámonos Vámonos Sobres Vente Salió el piche Home theater Muchachos Home theater Aguas Aguas Aguado Aguado Y te engañé Te pillé Engañé Te pillado Eso Hace rato Para complementar Lo que estaba diciendo ¡Ah! ¡Shit! Telecitas Caramba ¿Dónde estaban ustedes Cabronas? ¡Ah! Ahí están otras ¡Ah! ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? Me atoré Me atoré Estúpidamente Bueno Me regresaron Mi vida Así son Así son de chingonas Las Las telecitas Muchachos Dijeron Me pasé de lanza ¡Ah! ¡Qué imbécil! Si estoy mal ¡Chingado! Me regresaron Lo golpearon Hay que regresarle Su vida ¿No? Entonces Estábamos hablando De contra ¿No? Y de todas esas ondas ¡Checkpoint! ¡Uy! Ya se acabó la música Espérense Espérense Vamos a concentrarnos Cargar las armas Ya está cargado Esta también La cargamos ¡Uf! Venga Venga Vamos a entrar Lo más lento posible No No se puede ir lento ¡Oh! ¡Otra vez tú! ¡Venga! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No más cuando se acaben! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuando se acaben! ¡Esas madres! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Ya las destruí yo! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Atrás! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Qué velocidad! ¡Espérate! ¡Telecita chingada madre! ¡No! ¡Es que hay un chingo de estas cosas! ¡Oh! ¡Ah! No sé si eso está bien de destruir Pero lo estoy haciendo muchachos Tal vez no sea lo... ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Estoy a punto de morir! ¡A punto de morir! ¡No quiero morir muchachos! ¡No quiero morir! ¡Soy muy joven! ¡Y bonito para morir! ¡No! ¡Shit! ¡Ah! ¡A la madre! ¡Qué chingadasos me metieron! ¡Venga otra vez! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Saca la capón! ¡Saca la capón! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Y ya no tengo a Saiyajin! ¡Oh! 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 Estas demás se volvieron locas de repente y ya tiene un chingo de poder, ¿no? ¡Hijos de su madre! Y aparte son invencibles. A ver, a ver, ya estoy, estoy captando la idea, estoy captando la idea. Aquí el chiste es mantenerme un movimiento. ¡Ay! ¡Qué madre! ¡Oh! Aquí, mira, va a disparar a este güey. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! Nomás no tuve que usar mi Super Saiyajin, muchachos. Afortunadamente, para ellos, ¿verdad? Porque yo estuve, pero es excepcional, chinga. ¡Eso, demonios! ¡Y un buen de dinerito! ¡Mira! ¡Recogimos todo! ¡Perfecto, bebé mono Mika! Mika, mucho gusto. Te vas a ir a casa. ¡Conmigo! Mira, ahí están, ahí están los tichos y muñequitos. ¡Qué buena onda! ¡Mira qué bonito! Aquí puedo cambiar de personaje, muchachos. ¡Mira! ¡Uh! Ser una monita. Pero seguiré siendo el monito por ahora. Después me haré monita. A ver, muchachos. Vamos a terminar por agarrar una nueva arma. O sea, estos son... A ver, armas secundarias. ¡Oh! Barres... ¡Uh! ¡Esto está bueno! Vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo. Son barras, muchachos. Yo saco mi propia, así, barrera de seguridad. ¡Qué chingón! El y barrera verde. Ok. Una barrera hecha con un taquetombo y una pelota de goma. Tras activar la volada a tu alrededor, te protegerá temporalmente. Yo coleccionado... No me importa, mi amigo Steve. No me importa tu infancia. Solo quiero que hagas estas madres para mí. Tienes que decir que estás bien cuando no estás realmente bien, pero no puedes hacerlo porque... Pues bueno, muchachos. Aquí vamos a dejar este primer video de esto de Monkey Barrels. Estaba poniendo bueno. Se puso interesante y es apenas como el tercer, biche, este... Nivel. Estuvo bueno, ¿no? Así que vamos a... A ver qué onda, qué compramos ahorita. Gracias, mi amigo Steve. Luego nos veremos en otro capítulo. Así que, muchachos, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo regresaré mañana con otra serie. En unos días continuamos esta historia de los changuitos en Monkey Barrel para tratar de salvar al mundo. Algo así de las malévolas garras del Dr. Malito, muchachos. Creo que así se llamaba. Así que aquí dejamos este capítulo. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver. Bye. Bye. Bye.